Saludos y bienvenidos a mi diario de jardín. Te invito a visitar nuestro canal y explorar en él las listas de reproducción Mi Galería, donde conocemos de manera ordenada los nombres comunes o científicos. Si conoces tu planta déjame un comentario para hacer el reconocimiento de su ficha informativa. Dios te bendiga. En este video documentativo hablaremos sobre 10 plantas de invierno. Algunas de estas plantas pueden ser cultivadas donde los inviernos son de leves a moderados, es decir que aguantan un poco más de lo habitual. Si no sabes qué plantas utilizar para este invierno puedes optar por una de estas. Primero, rosa de navidad o muy conocida como el borusnik. Si quieres una planta para cultivar en este invierno o navidad con excelente porte y floraciones esta te gustará. Se dice que puede llegar a florecer en medio de la nieve. Lo que sí debemos hacer sin lugar a dudas es abonarla cada 15 días. La hará florecer más y con la duración mucho más prolongada. Se desarrolla bastante bien en suelo orgánico, que el mismo drene bastante bien. Su cultivo, que se efectúa por semillas, se aconseja que sea en otoño. 2. Amarilis belladona. Son plantas que nos dan excelentísimas floraciones en invierno. Resisten bien el frío, aunque le debemos resguardar si las heladas son muy fuertes, principalmente por causa de los bulbos. Al cultivar los bulbos necesitamos que broten justamente para florecer en estas épocas. Así que entre la temporada de otoño es importante que tomes los bulbos y los cultives. Si mantienes los cuidados y sus flores de manera adecuada, pueden durar mucho tiempo. 3. Ponsentia o Pascua de Navidad. Una de las plantas favoritas para muchos hogares en la Ponsentia o para la Navidad. En estos jardines no falta un colorido de la misma. En muchos hogares viene siendo la planta preferida por sus formas y colores. No exigen grandes cuidados. Entre ellos está el mantener la humedad estable, darle bastante iluminación pero difusa, colocarla en maceta con tierra de hojas, hummus o fibra de coco. A la flor de Pascua en realidad le gustan los ambientes frescos, ligeramente nevados, por lo que se debe tomar precaución esos lugares donde los inviernos son fuertes. Prímula opcónica. Sencillamente hermosa está pequeñita. Justamente es una planta que la podemos cultivar en semisombra. Aguanta bastante, es resistente. Gusta de un sustrato universal, aquel que contenga materia orgánica, perlita, para que tenga buen drenaje. El riego es recomendado básicamente regular, de dos a tres veces por semana. Pero justamente en estos meses de invierno tendremos cuidado de no encharcar esta maceta. Tendrá una excelente floración a finales de invierno, la cual podrá durar durante toda la primavera. Es decir, que a finales de invierno y principios de primavera brota un tallo floral, de cuyo extremo sale una inflorescencia en forma de umbela con flores de color lavanda. Hermosísima esta planta. Justamente la podemos colocar en canteros al junto de las violetas africanas, ciclamen. Inclusive podemos colocar los narcisos o camellias. Es una combinación hermosísima de color y textura al jardín. 5. Ciclamen. Esta delicada planta florece a finales de invierno, pero en las tiendas de jardín se consigue que florezca durante muchos tiempos, principalmente si se guarda el tubérculo. Cuando logramos aprender a cuidar su base allí de donde brota el tallo, entonces podremos cuidar el ciclamen por todo el año y tendremos una planta que resistirá cada temperatura. Entonces, ¿qué es lo que lo hace delicado? Bueno, justamente el tubérculo. Para lograr mantener esta bella planta debes abonarla cada 20 días con potasio. Principalmente en países tropicales le sienta bien si la maceta tiene un plato debajo, pero que no hincharque el suelo. No se le debe dar el sol directo. Si gusta de ambientes iluminados, pero con la luz difusa, es decir, colocarlo en una ventana o debajo de algún arbusto. ¿Te gustan las flores tiernas? Pues esta planta te va a encantar. Tiene varios colores y sirve para decorar aquel espacio en Navidad. 6. Cactus de Navidad. Este cactus requiere más humedad que el resto de los demás. Florece durante invierno, pero lo debes cuidar justamente del exceso de humedad. Al igual que el ciclamen, requiere un ambiente fresco, pero no encharcado. Aunque crece de forma lenta con hojas planas y colgantes, puede darte sorpresas principalmente en esta época. Si vamos llegando a la época de invierno, no es menester de que le demos cuidados específicos a esta planta. Básicamente que coloquemos lo siguiente. Llevar el cactus de Navidad a un lugar fresco, iluminado con luz sol parcial. Remueve además el suelo superior de la maceta, manteniendo la tierra drenada pero suelta. Luego riega dos veces por semana. Con estos sencillos cuidados, puedes lograr que tu cactus de Navidad esté listo para el invierno. 7. Camellias. ¡Qué hermosísimas son las camellias! Es un pequeño arbusto que mantiene la floración impecable, principalmente en estas épocas de invierno. A finales de diciembre se llena totalmente de flores, las que puedes encontrarla en diferentes tonalidades. Los inviernos para esta planta son leves, por eso debes resguardarla principalmente en aquellos lugares donde la nevada son muy fuertes. Las camellias son una planta o arbusto que resiste bastante y que da una exuberante floración, pero los cuidados, que son básicos, tienen que ser para esta planta con especial rigurosidad, principalmente en el exceso de humedad en el suelo. 8. Violeta africana. En países tropicales como el mío, se pueden disfrutar casi todo el año, incluyendo los meses fríos. Al igual que el ciclamen, debemos mantener un plato en la maceta y evitar que el suelo se encharque, colocarla donde le dé la luz parcial y si el invierno es fuerte, entonces la resguardamos. Es hermosísima esta pequeñita, tiene diferentes colores y formas en sus flores, algunas son de pétalos sueltos y otras de pétalos dobles. No obstante a esto, es una planta útil para decorar cualquier espacio sencillo y delicado a su vez para adornar estas fiestas navideñas. La puedes acompañar con pensamientos, con alegrías guineanas, las he visto inclusive con la Lely. Son bellísimas estas plantas. 9. Narciso. Es una bella planta bulbosa. Al igual que las camellias, florece al final de diciembre. Mantiene su porte con sencillos cuidados. Al ser una planta semi-resistente al frío, debemos cuidar de los encharcamientos y de las heladas fuertes. Le gusta el mantillo y el compost como suelo base para su desarrollo. 10. Los pensamientos. Se agregan estas pequeñas y hermosísimas plantas al jardín de exterior para añadir color al mismo. Son muy populares por sus pequeñas flores. Además, por ello, se agrega en el top 10 plantas de invierno debido a que en esta época en específico dará su mayor esplendor en color. La puedes encontrar en una diversidad enorme de colores. Resiste muy bien las bajas temperaturas, pero debes estar alerta por si necesita tu ayuda. Al igual que los narcisos, requieren de un suelo permeable y abonado con tierra orgánica. Espero que este video documentativo del top 10 plantas inviernos con flores te haya gustado y que puedas colocar alguna de ellas en tu jardín. Bien sabes que, si los inviernos son de leves a moderados, elige la planta que pueda ser cultivada y que pueda desarrollarse efectivamente en tu jardín. Recuerda que los cuidados dependerá de cuánto amor le tengas a la naturaleza. Gracias por ver los videos del canal Mi Diario de Jardín y gracias por compartirlo. Confiamos en que tu apoyo nos ayudará a crecer. Que Dios te bendiga y te guarde.